fechado el 28 de enero del año dos mil dieciséis. El lema de este ejercicio, la experiencia hace la diferencia. Ochenta y cuatro años de servir a las clases más desprotegidas. Filmamos al cance, el compañero León Enrique Inés González, secretario y tesorero, su servidor, Eduardo Bermejo Quezado. Quiero decirte, mi querido hermano, que al reverso de este reconocimiento, tienes nuestra carta máxima de holística, que es el código de ética de los violistas. Y quisiera hacer mención a un bárbaro que dice practicaré la amistad como un fin y no como un medio. Sostendré que la verdad amistad existe no por razón del servicio prestado, sino que se acepta con el mismo espíritu que poca se realiza sin pedir nada por ello. Gracias por tu presencia, a este convenio que nos vamos a asignar y ser muchos éxitos. Gracias a todos ustedes, el compartido, el par y la sal, con este grupo de hombres y mujeres que confraterrizamos bajo nuestra gran lema. Nosotros servimos. Sean todos ustedes bienvenidos y buen provecho.